Salsa Roja Para esta receta necesitaremos 10 gramos de ajo Sal al gusto 40 gramos de cebollas Chiles jalapeños o serranos al gusto 160 gramos de jitomate Y 5 gramos o 2 ramas de cilantro en acher Esta receta rinde 250 ml En un marcajete se muele el ajo y la sal Después se agrega la cebolla y el chile ¿Cómo asar el jitomate? Finalmente se agrega el jitomate asado Integrándolo a los demás ingredientes ¿Quién te puso? Si igual teca para que te cante yo Si igual teca de mi vida Dime quién te va a un piso ¿Quién te puso? Si igual teca para que te cante yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!